El Hospital Psiquiátrico San Camilo y el Hospital Regional del Magdalena Medio hicieron una alianza para llevar a cabo un nuevo servicio para todo el área de influencia del hospital, con el objetivo de llevar servicio con calidad y personal idóneo para brindar el servicio de salud mental para jóvenes, niños y adultos que requieran esta patología. El gerente del Hospital Regional informó sobre esta área importante para el Magdalena Medio. El Hospital Psiquiátrico San Camilo con el Hospital Regional del Magdalena Medio hicimos una alianza y ¿por qué con ellos? Es una institución de más de 50 años de experiencia, tienen todos los sistemas de calidad y eso nos permite a nosotros traer un nuevo servicio para toda el área de influencia del hospital, servicios con calidad, con profesionales idóneos y no nosotros querer iniciar algo sin esa experiencia. Entonces ese fue el motivo de la alianza con el Hospital Psiquiátrico. El subgerente científico del Hospital Regional del Magdalena Medio, Marlon Zapata, anunció que dentro de 20 días estará en funcionamiento esta área de salud mental al servicio de la comunidad de esta región. Viendo que hay muchísima alteración patológica mental en nuestra área de influencia, incluyendo Barranca Bermeja, entre ellos muchísima depresión, índice de suicidio, problemas infantiles, problemas de bullying, problemas de acoso sexual, problemas de violencia intrafamiliar, se decidió mirar la opción de tener una unidad mental en nuestra región, por eso fue que salió la idea de instalar en nuestra institución la unidad mental regional del Magdalena Medio. Se espera que con esta área de salud mental se pueda reducir suicidios, problemas mentales, problemas infantiles, de bullying, problemas de acoso sexual, entre otros, para el funcionamiento y bienestar en las personas que habitan en el Magdalena Medio.